Hola que tal amigos de YouTube, soy Edilberto Mejía Díaz nuevamente con ustedes y invitarte a que se suscriban a mi canal, información super valiosa para ustedes. Lo que tenemos para el día de hoy, vamos a abrir un archivo de Excel, te tengo un formulario super interesante que te va a permitir ordenar tus hojas de tres formas, una forma ascendente, una forma descendente y la tercera opción de una forma personalizada, tengo 10 hojas de Excel aquí, vamos a hacer los procedimientos, vamos a habilitar el menú programador, los que no lo tienen, algunos aparecen como desarrollador, no hay problema, ingresen ahí y a los que no les aparece hacemos lo siguiente, archivo, opciones, en opciones lo vamos a personalizar, cinta de opciones y en esta parte activamos aquí programador, en todo caso desarrollador, depende de tu versión de Office, seguidamente nos vamos a programador, Visual Basic y aquí hacemos lo siguiente, archivo, importar archivo, este archivo te lo voy a dejar debajo de la descripción de este video, así que puedes acceder, descargar el formulario y también descargar la macro para que puedas copiar y pegar al módulo y de esa forma este procedimiento sea super sencillo y fácil como siempre estamos aquí acostumbrados en tu canal, vamos a abrir y aquí está el formulario, este es el formulario, ahora vamos a insertar módulo, ahí está, se ha insertado el módulo, está vacío, entonces aquí te voy a dejar este archivo que dice uno contenido del módulo 1, ingresamos, seleccionamos todo, control C para copiarlo, nos situamos en el Visual Basic y en esta parte módulo, doble clic, le damos control V, ya tenemos tres macros para ordenar hojas de forma ascendente, para ordenar las hojas de forma descendente, regresamos al archivo Excel y vamos a insertar por aquí, insertar para poder llamar a nuestro formulario, este va a ser el botoncito que nos va a permitir acceder, asignar macro, vamos a dar auto open, lo vamos a probar, como puedes ver le hacemos de forma descendente y ya está de forma ascendente nuevamente y de orden personalizado, la hoja 1 la vamos a incluir por acá, hoja 1 como pueden ver se sigue movilizando, la hoja 4 la vamos a llevar al inicio y ahí está, cerramos la macro y la habíamos puesto en la hoja 1, en la hoja 10 perdón, aquí está, esto de acá para poder movilizarlo mucho más rápido para llamarla macro lo podemos pegar en todas las hojas, ahí está, de tal forma que podemos acceder a nuestra macro en todo caso también con los órdenes personalizados, cerramos y desde cualquier hoja podemos llamar a la macro, recuerda que es sumamente importante cuando tengas macro formularios guardar tu documento de la siguiente manera, vamos a archivo archivo guardar como, ordenar hojas, aquí, pones el nombre de tu documento y le vamos a dar libro de excel habitado para macros de tal forma que no tengas ningún inconveniente cuando puedas abrir tu archivo, eso es todo